Conexión SEMSIS, ya verás, diversos temas disfrutarás, escúchalo donde tú quieras, Spotify, YouTube y más. Bienvenidos una vez más a Conexión SEMSIS. Hoy nos acompaña nuestra psicóloga de cabecera, Cintia Parra. Bienvenida. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es respirar para estar mejor. Vamos a hablar de la respiración hoy y por qué es importante traerlo a nuestro presente. ¿Por qué podemos hacer de la respiración un recurso para estar mejor, Jesús? Fíjate que si yo te digo ahorita, deja de respirar, y yo sigo hablando y dejas de respirar, algo pasa. Inmediatamente nuestro cuerpo empieza a sentir que falta esta actividad. Respirar, respirar, y no somos conscientes. Podemos dejar de comer un tiempo, podemos no dormir, podemos dejar de beber agua por un tiempo, pero jamás de respirar. Y la respiración tiene como propósito fundamental hacer puente con la vida, darnos energía. Y no somos conscientes de ello en esta carrera que tenemos constantemente con la vida. En el trabajo, en la casa, en el trayecto de casa, trabajo, viceversa, o alguna actividad. Sí. Esta que es respirar para estar mejor, tiene que tener una ventaja, ¿no? Muchas. Fíjate que estar conscientes de cómo respiramos nos puede llevar a mejorar la calidad de nuestra vida en muchos sentidos. Desde mejorar el sueño, regular tus emociones, sentirte mucho menos estresado durante el día, y sobre todo, ¿sabes qué? Tener más conciencia de tus pensamientos. Te puede llevar incluso la respiración a tomar decisiones más oportunas, cosa que no tenemos tan en cuenta. Y por ello es necesario poner atención a cómo respiramos, como bien lo dices, en la vida cotidiana. Tocas es un tema importante que las decisiones se pueden tomar inclusive estresado y con mala respiración. Si cambias la respiración y controlas esa parte, puedes tomar mejores decisiones. Sí, mira que sucede que las decisiones vienen de un impulso, ¿no? Y un impulso que a veces no es reconocido. Nosotros cuando estamos estresados, y de eso vamos a hablar más adelante, respiramos de cierta manera. Sin embargo, también tenemos que partir de que ya traemos hábitos de respiración, en donde nosotros o respiramos demasiado superficial, demasiado profundo, o a veces no respiramos. Y se hacen patrones, fíjate, desde que somos niños, desde que somos bebés. Los bebés son los que mejor respiran en el mundo. Tú puedes observar un bebé y hasta puedes observar y decir, está respirando, porque no se nota el esfuerzo, porque hay una armonía que los adultos y las personas, conforme va pasando el tiempo, vamos perdiendo este ritmo, esta armonía, a causa de las distintas experiencias que vamos adquiriendo. Con las distintas experiencias que vamos adquiriendo durante el trayecto de la infancia, adolescencia, es lo que nos va deteniendo en muchas cosas, inclusive hasta de respirar bien. Sí, sí, sí. Y mira qué importante es, porque la respiración tiene que ver con este proceso de pensar y sentir. Si tú respiras superficialmente, es porque hay un pensamiento que está anclado a esa respiración, y ese pensamiento te lleva a sentir de determinada manera. Entonces, cuando tú observas cómo respiras, y yo digo, estoy respirando agitada y superficialmente, qué me está pasando, en qué estoy pensando, y puedo decir, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, mi respiración es, sí. Y entonces eso hace que mi cuerpo funcione de cierta forma y mi emoción y mi estado de ánimo sea de determinada manera. Entonces, si yo quiero calmarme, tengo primero que identificar, estoy respirando así, y tengo que desarrollar esta habilidad de respirar conscientemente para corregir lo que está sucediendo en el presente. Tocas un punto específico, no nos damos cuenta. Sí. Sobre todo, me incluyo yo y muchos de los que nos están viendo que no se detecta. No, no, no somos conscientes y podemos evitar hasta enfermedades. Fíjate que el 70% de los desechos del cuerpo ocurre, este proceso, a través de la respiración. Lo demás es a través de la orina, la transpiración, el sudor y las heces fecales. Entonces, si nosotros no somos conscientes de cómo nos estamos desintoxicando durante el día, terminamos agotados, más estresados, cansados. Por eso la invitación a que tú pongas atención en cómo respiras. Muy bien, Cintia. Tipos de respiración, pero me gustaría que me lo platicaras en la siguiente cápsula. Claro que sí, con mucho gusto. Bien, nos vemos en la siguiente.